Amigos, bienvenidos a otra nueva edición de los más buscados Puerto Rico, gracias por su sintonía. Estamos directamente desde los estudios de WIPR, este es el canal del pueblo de Puerto Rico, pero para todo el planeta, no solamente se queda aquí, es para todo el mundo. Oiga por allá en República Dominicana, en todo Estados Unidos, nos ven en Panamá, nos escriben desde España, porque somos de aquí y nos reflejamos en otros lugares también. Brindándoles las noticias y cómo se trabaja aquí en Puerto Rico, todas las agencias de ley y orden a nivel estatal, federal, y hasta los que nos ven allá en el county de Oceola, en la Florida, saludos a todos por allá. Oiga, si está viéndonos por el canal de WIPR y quiere volver a ver el programa, entre a YouTube, Noti6360PR, ese canal, o en Facebook. ¿Quién no tiene Facebook aquí en el planeta? Pues los más buscados Puerto Rico, le da like y ese link usted lo envía a todas las personas que más usted tenga en las redes sociales. Porque estas personas hay que arrestarlas, ¿ok? Y usted nunca sabe si de aquí brincaron hacia los Estados Unidos, hacia la República Dominicana y todas las agencias de ley y orden de los unimos para arrestar a estos individuos. Mi nombre es el agente y reportero Miguel Ramos y comenzamos con este programa. De inmediato vamos a hablar entonces ahora de un individuo que tiene orden de arresto a nivel estatal. Y excusamos al teniente Raúl Negrón de la Policía de Puerto Rico, quien está en un trabajo especial en estos momentos, pero nos ha brindado la información con relación a esta persona que tiene que ser arrestada de inmediato. Y es este muchacho. Vean ustedes el rostro bien, vean ustedes bien, se llama Ismael Díaz de Jesús. ¿Qué pasó con este individuo? Bueno, oiga esto, en horas de la noche del 10 de agosto del año 2020, el señor Ismael Díaz de Jesús en el pueblo de Yoloíza llegó hasta el sector Villa Santana de ese municipio y empleando violencia mediante amenaza, profirió palabras a una dama con quien estuvo una relación anteriormente, indicándole que no merecía vivir. Esta dama se va del lugar, él gritándole delante de muchas personas, seguía comentando y enviándole amenazas de muerte a esta mujer. El señor Ismael Díaz de Jesús no posee armas de fuego, pero en ese momento en que él estaba allí, sacó un arma de fuego y la amenazó directamente delante de otras personas, amenazándola de muerte en todo momento. Este individuo se le conoce como una persona sumamente agresiva, peligrosa y se presume fuertemente armada. Todas estas acciones, pues obviamente, le hicieron a la dama tener temor por su vida y su seguridad. El caso, pues fue consultado con un fiscal que instruyó la erradicación de cargos, los cuales se presentaron ante un honorable juez del Tribunal de Carolina, quien determinó causa expidiendo una orden de arresto en ausencia y fijando una fianza de 300 mil dólares. Vean ustedes a Ismael, vamos a ver a Ismael para que vean su aspecto físico. Vean ustedes bien a este muchacho, imagínenselo con bastante cabello, con gafas puestas, quizás hasta con barba, porque él sabe que está siendo buscado por la policía. De hecho, este individuo está entre los más buscados del área de Carolina. Si usted visita algún cuartel de la policía de Puerto Rico del área de Carolina, va a ver la ficha de este individuo. Entre otros está este muchacho. Tiene una edad de 44 años, mide unos 5'10", pesa unas 165 libras, es de tez trigueña, ojos color marrón y el cabello negro. Él en un momento dado tenía bastante cabello, porque pasó por otras situaciones antes, y tenía como que el pelo bien rizo, bastante, pero ya usted sabe, vio esa foto ahí y se cortó el cabello. Pero Ismael, Ismael, entrégate, tienes esa oportunidad. Los compañeros agentes adscritos al negociado de inteligencia y arrestos, y arrestos especiales de Carolina, están tras tus pasos, te están buscando. Atención también la comunidad hispana en los Estados Unidos. Usted nunca sabe si este individuo puede haber brincado el charco, esté por allá. Oiga, no es que usted intervenga. No, no, usted va a llamar a este número telefónico, al 787-793-0457, 787-793-0457, para dar información de dónde se encuentra este muchacho, que se llama Ismael Díaz de Jesús. Ismael, tienes derecho a un abogado, puedes comunicarte con tu abogado, y que el abogado se comunique con la División de Arrestos Especiales. Para, pues, negociar tu entrega, dónde vas a llegar, si vas a llegar hasta un cuartel, si vas a llegar hasta el Tribunal de Carolina, al de San Juan, a donde sea. Pero comunícate, comunícate para que se logre, pues, tu entrega, y comencemos con ese debido proceso de ley, pero tú sabes lo que hiciste. Tú sabes lo que hiciste y muchas personas te vieron. Así que, Ismael Díaz de Jesús, tienes esa oportunidad. Y si te vas fuera de Puerto Rico, como dice el Teniente Raúl Negrón, te vamos a arrestar. Que no quede la más mínima duda. Porque de aquí han ido a Estados Unidos, se han presentado los casos aquí, y nos han llamado. Y se extraditan. Y se extraditan. 300 mil dólares de fianza. Le puso un juez por lo que hizo este individuo a una dama. Y el negociado de la Policía de Puerto Rico, nuestro comisionado, Antonio López Figueroa, todo lo que tenga que ver con asuntos de violencia de género, él lo está trabajando bastante fuerte. Y los compañeros que están trabajando en violencia doméstica, están dando el 100% para que individuos como tú estén tras las rejas. Porque, oiga, esto no puede seguir así. ¿Ok? Esto no puede seguir así. Así que, Ismael Díaz de Jesús, tienes esta oportunidad de entregarte. Y ya sabes, saliste aquí en los más buscados de Puerto Rico, y si sales aquí, ya tú sabes, lo que te quedas poco tiempo en la calle. Ya lo sabes. Bueno, damas y caballeros. Y nos complace tener la presencia aquí del Teniente José Bonilla Ríos, del CIC de Bayamón. Teniente, gracias por estar con nosotros aquí en los más buscados de Puerto Rico. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad, Miguel. CIC de Bayamón. Sabemos que Bayamón es una zona, un área de bastante trabajo por parte de la policía. El trabajo que ustedes realizan ahí es uno bastante extenso, bastante amplio. Pero también, cuando se trata de hablar de personas desaparecidas, dan todo su empeño, brindan apoyo a los familiares que quizás están pasando por alguna situación de algún ser querido desaparecido. Y queremos hablar de este joven en específico. Cuéntenos, Teniente Bonilla, qué hay con este caso. Bueno, el joven que estamos presentando en la tarde de hoy se llama Jacob Yarel Osorio Figueroa. Este joven fue reportado para el 2022. La última vez que fue visto fue para el 31 de agosto de ese año. Este muchacho era un exponente iniciándose en lo que es la música urbana. Él era conocido por el apodo de R. Este muchacho, la última vez que fue visto fue en la residencia de su abuela, que se ubica en la urbanización Braulio Dueño, jurisdicción de Bayamón. La información que tenemos de la investigación hasta el momento es que este joven, una vez a eso de las 7 de la mañana, su abuelita, el día posterior a que fue visto por última vez, se percata de que la puerta de la residencia estaba abierta. Pero ella, pues, no le estuvo raro en ese momento, pues, porque el muchacho salía y entraba. Pero al transcurrir varios días, ya en el tercer día, ya para el 3 de septiembre, pues, ahí les extraña que no han tenido comunicación con el joven, a lo que le dan parte a la policía de Puerto Rico. Y desde ese momento, ese joven ha sido reportado desaparecido. Este joven, ¿verdad?, en las descripciones que nos dan los familiares, la estatura es aproximadamente de 7 pies, el peso del mismo es de 200 libras hasta 240, y tiene un tatuaje en la mano derecha que tiene el logo de una máscara que indica, y con unas letras que indican también, Rear G for Life. Oiga, teniente, este muchacho es bien alto, 7 pies. ¿Practicaba algún deporte o algo así? Digo, es exponente de música urbana, pero con una estatura así quizás practicó algún tipo de deporte porque es bastante alto. Y lo digo porque posiblemente amistades de él que practiquen algún deporte en algún tipo de cancha allá en la zona de Bayamón, pues pueda identificarlo. ¿Nos indicó de que él hace cuánto dejó de aparecer en la casa de su familia? La última vez que fue visto fue el 31 de agosto del 2022. 2022. Los familiares lo reportan ya como desaparecido el día 3 de septiembre. Ok. Vamos a ver bien el rostro de él para que, pues, si usted ha tenido algún tipo de contacto con una persona que se parezca a él, pueda comunicarse directamente. ¿Cuáles son los números telefónicos, teniente, para alguna información? Cualquier información relacionada a la desaparición del joven Jacob Yarel o alguna otra persona de las que se han presentado anteriormente, se pueden comunicar con el 787-343-2020 o pueden comunicarse directamente a la comandancia de Bayamón al 787-269-294, extensión 1552. Vamos a ver, si usted tiene información, a comunicarnos directamente con el CIC de Bayamón al Cuerpo de Investigaciones Criminales para que este muchacho, pues, se encuentre. Ha pasado algo de tiempo. Hay una familia sufriendo en estos momentos, unos familiares que están desconsolados, esperando ver, entrar por esa puerta a Jacob Yarel de nuevo. Hay amigos que están esperando ver a su pana, a su cantante, porque a él le gusta eso, la música urbana y le gusta todo esto que tiene que ver con la música de los jóvenes hoy en día. Así que, coopere, alguna información que conduzca a que se encuentre este joven, comuníquese al 343-2020 o a la comandancia de Bayamón para que, pues, se logre el arresto. Bueno, bien, no, el arresto no es que se encuentre a este joven. Lo que pasa es que, como aquí hablamos de arresto, sino que ahora estamos buscando personas desaparecidas y esperemos, ¿verdad?, que la cooperación de nuestra comunidad se logre con eso. Teniente, hablamos del caso de este jovencito que, pues, ya sabemos, yo estoy seguro que ya desde hoy van a sonar los números telefónicos y van a dar información para brindar información de dónde se encuentra el paradero de este joven. Pero hay una situación que me trae, me da curiosidad, y es con relación a un asunto que está ocurriendo con las tablillas de unos vehículos. Y hay un video que quisiera que ustedes vean y que después el teniente, pues, nos explique. Vamos a verlo. Este, ahí está. Miren eso. Ay, padre. Teniente, explíquenos qué está pasando con eso. ¿Qué es eso? Bueno, Miguel, está ocurriendo una nueva modalidad. Esto es un grupo de individuos que se están organizando de tal manera que están siguiendo a las personas que hacen retiros en distintos bancos o que desde sus negocios van a depositar algún tipo de dinero a los mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas personas, de la manera en que se organizan, una vez siguen a estas personas, si estas personas se detienen en algún estacionamiento de un lugar de comida rápida, un lugar, y dejan el vehículo, y ellos se percatan de que la persona, cuando se baja del mismo, no tiene un paquete con el que lo vieron salir desde la residencia o desde el banco, pues, ellos presumen que, ¿verdad?, hay una cantidad de dinero dentro del vehículo. Y se le estacionan cerca de donde está el vehículo, donde la persona lo dejó, rompen el cristal o fuerzan la puerta y se llevan el sobre o donde la persona haya tenido el dinero y de esa manera le hurtan el dinero. ¿Qué es lo que hay con ese tipo de, ese aditamento que le han puesto las tablillas? Que ese tipo de vehículos se han podido intervenir con varios en diferentes centros comerciales, en el área de Bayamón y en el área de San Juan, y ese aditamento ellos lo utilizan de una manera eléctrica para poder tapar la tablilla del vehículo, para que si en el momento en que ellos van a romper el cristal o forzar la puerta del vehículo de Ciudadanos, las tablillas no puedan ser identificadas por las cámaras de seguridad y así nosotros poder intervenir con ellos posteriormente. ¡Qué increíble, señores! ¡Qué increíble! O sea, usted sale del banco con algún sobre y ellos presumen de que usted lleva una cantidad ahí de dinero. Eso es correcto. Se montó en el carrito suyo y le dio un poquito de hambre y se metió en un restaurante de comida rápida, como decimos en Puerto Rico, un fast food. O llegó hasta algún sitio y ellos ven que usted se bajó pero sin el sobre. Ahí es que entonces se pegan cerca del vehículo, rompen el cristal o fuerzan la puerta en un vehículo con ese tipo de aditamento en la tablilla, se llevan el dinero, lo que hay ahí, y como la tablilla está tapada y hay montones de carros color blancos así de esa marca moviéndose en Bayamón que carros sobran, que es bastante, pero como el número de tablilla es un color que es común, pues conseguirlo es un poquito complicado. Teniente, en las investigaciones que ustedes han realizado, ¿se han robado cantidades sustanciales de dinero en algún caso? Lamentablemente, Miguel, pues sí, hemos recibido querellas de apropiaciones ilegales de la cantidad hasta de 10 mil dólares de personas que con sacrificio han retirado ese dinero del banco, inclusive a lo mejor ese ha sido el desembolso de algún préstamo que hayan realizado y pues cometen el error de sacar ese dinero de una manera que este tipo de delincuentes puede identificar, a la vez que utilizan bolsas de estraza, usan algún tipo de sobre que ellos pueden presumir o les da la percepción de que hay algún dinero, posteriormente lo siguen. Y otra modalidad que también estos individuos acostumbran a hacer, que es para que la ciudadanía esté pendiente, ellos provocan choques. ¿De verdad? Sí, si en ese momento se encuentran en un tráfico vehicular, les dan algún tipo de impacto leve al vehículo para provocar que la persona, si está sola, se baje del vehículo. ¿Qué es lo que hacen en ese momento? Pues si hay otro individuo que se encuentra con el que provoca el accidente, pues mientras el que va conduciendo habla con la persona a quien impacta el vehículo, pues el otro, de manera sigilosa, pues se mete dentro del vehículo y le lleva también el dinero. ¡Qué increíble! Es hasta cuando las personas llegan a su residencia, posteriormente, que se dan cuenta de lo que fueron víctimas, ya que el impacto que le dan no es un impacto sustancial como para hacer el reporte formal a la policía de Puerto Rico. ¡Qué increíble! Mucha precaución, ¿ok? Esto es en el área de Bayamón, pero, oiga, esto podría estar pasando en todo Puerto Rico, en algún otro lugar, en ciudades bastante concurridas. Bayamón es la segunda ciudad más concurrida en Puerto Rico. Claro, primero está la capital San Juan y Bayamón es uno que hay una gran cantidad de centros comerciales, urbanizaciones grandísimas y hay mucha gente, muchas personas que están ahí. Yo supongo que hasta ese artefacto, nos vamos ya mismito, lo usan hasta para pasar el peaje, porque hay personas que no depositan el peaje, es el pago en las autopistas aquí en Puerto Rico, que son electrónicos, y se pasan, tapan la tablilla, no hay forma de decirlo. Teniente, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en el programa Lo Más Buscado Puerto Rico. Quisiera que, en otra ocasión, venga con más información. Esperemos que la información de este joven se haga realidad, de que aparezca, y todo lo que pase en el área de Bayamón, que toca investigar a los compañeros del CIC, se pueda mostrar aquí para que vean el trabajo fuerte que realizan los agentes de esa área. Muchas gracias, teniente. Muchas gracias, Miguel. Estamos ahí, caballeros. Vamos a una pausa, luego de la misma, de Puerto Rico, al Conti de Osola en la Florida con el Charisma Alcor López. Aquí en Lo Más Buscados, Puerto Rico. Saludos, mi gente. Tu alguacil, Marcos López, con el Condado de Osola. Hoy, el charlatán más buscado es Walter Aguilar Ramírez. Oye, este caso es uno de esos casos raros. La mujer está en la casa. Hoy un revolú en la gallera. Cuando mira para afuera, ve a Walter en la jaula de las gallinas, haciéndole fresquería, teniendo una relación íntima con las gallinas, abusando de las gallinas. Ella llama a la hermana, la despierta. Mira, mira, mira a Walter lo que le hace a la gallina. La hermana viene corriendo. Le sacan un video a Walter. Cuando Walter termina con la gallina, entra. Ella lo confronta con el video que hace Walter. Se va. Rompe peleas. Grita. Y se va a la fuga antes que llegue la policía. Ahora tiene orden de arresto. Por abusar de los animales. Crueldad a los animales. Y tener una relación sexual con un animal. En este caso, la gallina. Walter. Tú estás mal. Las gallinas no son para eso. Ahora tiene orden de arresto. Entrégate. Que la policía te está buscando. Y cuando te encuentren, te van a arrestar. Y te van a meter en la cárcel. Debe estar metido. Entrégate. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Puerto Rico. El insólito caso del más buscado de esta semana. Ya lo vieron ustedes ahí de parte del sheriff Marcos López. Y si usted o alguien que usted conozca tiene alguna confidencia que nos ayude a encontrar a este abusador de gallinas, no dude en llamarnos al 407-348-2222 o a la línea del crimen el 1-800-423-8477. Y recuerde que su llamada es totalmente confidencial y usted puede llamar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y señores, recuerde que en el estado de la Florida, si usted es un ofensor sexual, usted debe cumplir con sus condiciones de libertad. Violarlas lo va a llevar nuevamente a la cárcel. Y fue el caso, este pasado octubre 31, en el que nuestros oficiales tocaron la puerta de estas ocho personas que ustedes están viendo en pantalla y fueron arrestados por haber violado sus condiciones de libertad. Si usted cambia su dirección, si usted cambia la registración de su auto, si usted cambia su email, su teléfono, usted tiene que de inmediato notificarle a la policía. Así que esa fue la razón por la cual esos ocho charlatanes fueron arrestados en octubre 31. Señores, respete la ley y si usted tiene la dicha de tener una libertad condicional, no viole las condiciones. Y señores, ¿comenzaron las fiestas? Sí, así mismo, ya pasó Halloween, ahora pronto estaremos celebrando Thanksgiving y ya la Navidad está en la casita. Pero por favor, controlen la bebelata. Si usted va a beber, beba en su casa. Porque si usted bebe y maneja en el condado de Osciola, usted está corriendo el riesgo de ser la estrella. En el video de la alfombra verde de la oficina del sheriff Marcos López. Y en el mes de octubre, señores, aumentó la cifra de actores de estrellas. Fueron 45 los arrestados por manejar en estado de embriaguez. Vamos de inmediato a ver quiénes fueron los borrachitos del mes de octubre. Veamos. Bienvenidos a la alfombra verde de la oficina del condado de Osciola Marcos López. Les presentamos los conductores arrestados este mes por manejar bajo la influencia, cor o sustancia. Estas personas fueron devenidas por nuestros oficiales. Conduciendo en estado de embriaguez, por lo que recibieron la deshonra de estar en este episodio. Si no quieres ser una estrella en el episodio del próximo mes, no conduzcas borracho. Si bebes, no manejes. Mejor, pasa la llave. Y señores, esta semana hemos estado celebrando y rindiéndole honor a aquellos veteranos que lucharon por esta gran nación y que gracias a ellos nosotros podemos vivir en una nación segura y libre. Así mismo, el sheriff estuvo en distintos eventos, dando distintos discursos en las escuelas con los niños, estuvo en comunidades con las asociaciones de residentes. Y también, señores, en el día de hoy nosotros celebramos un gran evento donde el sheriff homenajeó a sus veteranos, los veteranos oficiales policías que también son veteranos y son muchos. Y fue un evento muy bonito y es el segundo año, ¿verdad? Que el sheriff le rinde ese homenaje tan bien merecido a esos oficiales que también son veteranos. Mañana los invitamos a que usted nos acompañe. Estaremos en la parada en Kissimmee y en Celebration. Son las paradas en homenaje y rindiéndole honor a los veteranos. Allá los esperamos. Dígale usted a su familia y amigos que viven acá que se unan, que nos acompañen. Y, señores, quiero que ustedes inviten a sus familiares y amigos que viven acá y aquellos que son dueños de negocios también que soliciten los letreros despacito. Es nuestra campaña en contra de conductores negligentes. Y más aún, señores, que empiezan las fiestas y como ustedes ya vieron, la gente está manejando borrachita y negligentemente. Así que soliciten esos letreros. Queremos llenar cada casa, cada negocio de este condado con ese letrero porque juntos como unos vamos a parar ni una vida más, señores. No hay razón para que tengamos una pérdida de vida más por a causa de un conductor negligente. Y también, señores, recuerden decirles que también tenemos el sticker o la calcomanía en contra del tráfico humano. Es el sticker que se puede pegar en los baños, en la puerta, la parte de adentro, por si una víctima va a utilizar el baño, pueda ver ese anuncio. Y no tenga miedo en llamarnos de inmediato al 911 o, si no tiene teléfono, pedir ayuda, pedirle a alguien que le llame al 911. Y si no, sencillamente también que sepa que haciendo esta seña, ella puede notificarle a alguien que es una víctima de tráfico humano pidiendo ayuda. Señores, apréndanla. Apréndanla ustedes para que puedan reconocer a esas víctimas que traten de pedirnos ayuda en lugares públicos. Y bueno, señores, ya me tengo que despedir. No sin antes desearles que ustedes pasen un feliz fin de semana. Recuerde, si usted bebe, no maneje. Pásenlo lindo, divino, que ya está aquí el Christmas period. Se siente la Navidad en casita, ¿verdad? Así que Dios les bendice a todos. Y ahora pasamos al estudio del Canal 6 en Puerto Rico con Miguel. Bueno, ya saben lo que hizo este individuo. Comuníquense de inmediato con el Sherry Marcos López y tiene información de dónde se encuentra escondido esta persona para que se ha arrestado de inmediato. Buen trabajo a los compañeros del condado de Oceola, Nirvia Rodríguez y todos los que comprendan la seguridad allá en ese lugar del estado de la Florida, allá en Oceola. Damas y caballeros, hasta aquí este programa. Los estaré viendo en la próxima de los más buscados, Puerto Rico.